¡Suscríbete! Las zonas de reserva campesina como una iniciativa agraria de paz. Siempre lo hemos dicho, las zonas de reserva no son la reforma agraria que no se pudo hacer ni por las buenas ni por las malas en este país, pero no son un inicio definitivamente hacia ella, hacia la reforma agraria integral. Son un aporte a la solución del problema histórico de acceso a la tierra, de titulación de la propiedad campesina, de exigibilidad obviamente de inversión social y políticas públicas a través de los planos de desarrollo sostenible. Son un aporte fundamental para solucionar los problemas del campo. Los enemigos de las zonas de reserva campesina siguen manteniendo que son incubadoras de miseria. Ahora buscan con dinero público 700 millones de pesos que deberían ser para la inversión social en las zonas de reserva campesina. Buscan contratar una evaluación de las zonas de reserva cuyo resultado defina su inviabilidad. Aparte del ataque político inicialmente, del ataque jurídico posterior, ahora viene un ataque de carácter técnico conceptual, se van a gastar el dinero que deberían invertir, las chichiguas, el precario dinero que han destinado a las zonas de reserva, en una supuesta evaluación no concertada en consulta, que le diga a la opinión pública que las zonas de reserva campesina no son viables. Pues obviamente que no son viables porque no están cumpliendo la ley. Los mandatos misionales se han dedicado a perseguirlas desde los dos gobiernos del presidente Uribe. Queremos entonces esta nueva denuncia decirle al ministro Iragorri que si va a proceder con esa evaluación pues va a tener un problema grave con las zonas de reserva campesina del país porque no lo vamos a permitir. Y estamos denunciando desde ya la ilegitimidad y el atropello que significa esa evaluación en consulta. Bueno, Anzor nació hace más de 12 años, un proceso que se cortó durante los dos mandatos del gobierno Uribe que reprimió duramente a las zonas de reserva campesina y sus organizaciones. Con el gobierno Santos vienen unos acuerdos y una reactivación, un proceso de crecimiento. Somos ahora 54 iniciativas que buscan constituirse en zonas de reserva campesina en todo el país. El antecedente es de un auge de la lucha campesina, de reivindicación de los derechos campesinos, de paros campesinos muy fuertes en Alcatatumbo, el paro agrario nacional del año pasado, el de este año, el auge de la movilización del mundo rural, el de su unidad en el marco de la cumbre agraria, el del proceso de paz con la FARC, del eventual proceso de paz con el ENE, el auge también programático de propuestas y del posicionamiento también de la zona de reserva campesina como un aporte fundamental, como una iniciativa estructural para el logro de la paz en el país. Este encuentro, el tema central, el de la interculturalidad y las zonas de reserva campesina, es importante porque ya saben ustedes que hay un escenario de tensión territorial, de conflictos territoriales entre comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en diferentes regiones del país. Pensamos que es necesario hacer un aporte con este encuentro a una solución que nosotros la vemos en la construcción de los territorios interculturales. Las zonas de reserva campesina, quiero ser enfático, nunca se ha opuesto a la ampliación de derechos territoriales de indígenas y afros. Los campesinos y el campesinado reclaman el derecho al ejercicio territorial, respetando obviamente la pretensión de ampliación de estas figuras territoriales. Nosotros claramente decimos que las zonas de reserva campesina son un aporte a la solución del problema de la tierra en el país, a la solución de la cuestión agraria y al ordenamiento territorial que no tenemos y que tanta competitividad genera en los territorios de Colombia. El otro tema importante y con muchas connotaciones en esa región es el de los cultivos declarados ilícitos desde coca, marihuana y anapola. En Caracumba actualmente existen 5.000 hectáreas de coca. En el marco de las negociaciones con el gobierno se le ha propuesto un programa gradual, social, estructural, obviamente concertado, de sustitución de los ingresos derivados del cultivo de la coca. Todo un programa con un inicio a partir de las iniciativas agropecuarias del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona Resulta Campesina de Caracumbo. Será dicho al gobierno que iniciemos con una inversión de 250.000 millones de pesos en base a ese plan y a ese programa. La respuesta hasta el momento es el silencio total. Al silencio lo acompañan todo el tiempo amenazas de la introducción de los erradicadores nuevamente en la región. El ejército en estos días se puede constatar acá Chabela en las veredas de la región de Caracumbo que está anunciando el regreso de los erradicadores. Claramente un mensaje desde acá al Ministerio de Defensa, puntualmente al ministro Pinzón, el nombre que se me escapa en este momento, Juan Carlos Pinzón, que le gusta mucho la erradicación y las medidas de fuerza. Claramente decirles desde acá que la llegada nuevamente de los erradicadores al Catatumbo significa inmediatamente un nuevo paro campesino en esa región. Esta tarde nos vamos a reunir con el presidente de las plataformas de la cumbre agraria, entre ellos nosotros. Y claramente le vamos a dejar este mensaje. O sea, pasó un año del paro, ha habido incumplimiento, solamente se firmaron tres acuerdos. Ha sido muy difícil implementar la ejecución de esos tres acuerdos. La agenda tiene 14 puntos y ahora este señor está amenazando nuevamente con lo mismo, una de las razones de las motivaciones de ese paro. Así que lo que le toca al gobierno es cumplir y dejar de alardear con medidas de fuerza. Bueno, la situación actual es que los ataques políticos, jurídicos y de toda índole prácticamente contra la zona de reserva campesina han fracasado. El gobierno tiene un compromiso con nosotros en el marco de la negociación del paro campesino del Catatumbo. Después de todos estos fracasos y de todos estos ataques contra la zona de reserva campesina, al gobierno lo que le toca es claramente cumplir la ley. Ahí no hay otra opción. Por eso la realización del cuarto encuentro precisamente en Tibú, en el Catatumbo, es emblemática. Por eso la presencia de esos 7.000 campesinos de todo el país va a ser un reclamo hacia el gobierno de que cumpla su palabra, sus compromisos, la ley 160, decirle al presidente allí que la paz se construye con hechos. No se puede estar negociando en La Habana, haciendo unos acuerdos de carácter parcial y aquí preparando todo un paquete legislativo que finalmente va a beneficiar a esas narcolatifundistas, a terratenientes y a rentistas de la tierra. Otro tema, obviamente con mucha importancia, es todo el tema de derechos campesinos y legislación. La lucha en el SOR va a encaminar a la ampliación de esos derechos parciales que hay en la ley 160. Venimos de unos ataques de carácter jurídico, una demanda de inconstitucionalidad contra el articulado que sostiene jurídicamente en las zonas de reserva campesina. El fallo de la corte afortunadamente fue a favor nuestro. Después una tutela interpuesta en el Tribunal de Cundinamarca impidió con la participación del Procurador General Ordóñez que se cumpliera el acuerdo del gobierno con los campeones del Cantatumbo de constituir jurídicamente la zona de reserva campesina. Esa maniobra que fue una conspiración, un complot, también salió en contra de los conspiradores. El fallo de tutela del Tribunal de Cúcuta de Norte de Santander fue a favor de los campesinos del Cantatumbo. Así que lo que le toca ahora al gobierno es cumplir la palabra y los compromisos y constituir la zona de reserva campesina del Cantatumbo. Y las otras seis que se encuentran en este momento en el limbo jurídico puesto que se mantiene el veto institucional promovido desde el Ministerio de Defensa contra el mandato misional y el proceso administrativo de constitución de la zona de reserva. Otro tema será el de zonas de reserva campesina, agronegocios y proyectos mineroenergéticos. La gran amenaza contra el ejercicio, el derecho a la tierra y la territorialidad para los campesinos. Tenemos una enorme presión motivada por esa loca locomotora minera que se promovió desde los gobiernos de Santos que vulnera y que viola de manera sistemática todos los derechos de campesinos indígenas y afros. Hidroeléctricas para todo el país, por todo el país que desplazan miles de pobladores. El timbo es solo un ejemplo. Electricidad que es para vender al exterior. En un país que no tiene soberanía eléctrica, que destruye los ríos como lo vimos ya en el Solamoso donde hubo la matanza de miles de peces de ese río cuando finalmente se empezó el llenado de esa represa. La expansión del agronegocio como un ejercicio, y queremos hacer esa denuncia acá, como un ejercicio más del renditismo de la tierra. O sea, no nos pueden decir ahora que la altillanura y los baldíos son la oportunidad para que Colombia sea un país exportador de materias primas agrícolas. Eso no es cierto. La gente que está violando la ley 160, acumulando ilegalmente baldíos, entre ellos el ministro Elisarralde y el actual ministro Hidragorri, concentradores ilegales de baldíos, lo hacen en un ejercicio rentista de la tierra. Una práctica que hay que decirlo es, no solamente es ilegal, es antisocial y muchas veces es mafiosa y va componeada de prácticas de despojo, de violencia política, de desplazamiento masivo de campesinos. Ellos ahora precisamente quieren modificar la ley para, en materia de baldíos, legalizar lo ilegal. Eso también es una denuncia que queremos hacer el día de hoy. Sabemos que esa reforma a la ley no solamente va a iniciar trámite, sino que la tienen ya lista, en un secretismo total, ni siquiera la circulan por correos electrónicos, le tienen miedo a Andrómeda, obviamente, y a la filtración de ahí de información. Un grupo cerrado de funcionarios mantienen esa reforma a los baldíos, que lo que busca es eso, legalizar lo que el delito, lo legal que hicieron con la concentración de los baldíos en el país. Está invitada toda la institucionalidad del Estado, los voceros del gobierno, están invitados todos los gremios. Las zonas de reserva campesina no son clandestinas ni repúblicas independientes, son una iniciativa, un acumulado de la lucha por la tierra en este país. La lideran campesinos de carne y hueso, dirigentes del campo, que están haciendo un reclamo, que están levantando una reivindicación, para que finalmente se solucione la cuestión agraria, los conflictos por la tierra, y haya efectivamente una presencia del Estado, con inversión social y políticas públicas, que genere condiciones para la paz. Entonces, están todos invitados. El que no llegue es porque no quiere ir, o porque atiende a presiones de los enemigos de la paz, y de los enemigos de los derechos del campesinado. Gracias. 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 Gracias.